hola hola cómo está mi nombre es Clayney espero que estén bien el vídeo de hoy se trata de la suscripción mensual de easy hoy yo le voy a estar mostrando lo que easy me mandó en lo que es el mes de agosto y también va a haber una sorpresa al final del vídeo así que vean el vídeo hasta el final para que vean la gran sorpresa que les tengo para todos ustedes así que sin más nada vamos a comenzar bueno mi chica vamos a ver lo que trajo este mes la bolsita de easy y esto me trajo por lo que veo esta es como una revista y la bolsita donde vienen los productos estos si es como una revista de los productos que ellos tienen en venta y unos cuantos descuentos y así y este la bolsita esta bolsita a mí me gustó muchísimo estos dos colores como pueden ver que así es lo mismo que el color de mi uña este color a mí me encanta muchísimo porque tiene el color morado tiene color rosado y también tiene su color doradito y me gusta mucho esto esta bolsita me gustó muchísimo es súper buena para ponerlo en dentro de la cartera como una como estiquera y la carterita dice guayo en free y vamos a ver lo que hay adentro de la caja de la bolsita y viene esta tarjeta que dice buenas fibras solamente y vamos a ver qué trajo adentro lo primero que yo veo es esto que es de antipam y es una charo es una sombra iluminadora no sé si van a poder ver ok no le voy a estar haciendo swatch porque no quiero tocar el producto porque algo va a pasar en este vídeo que espero que a ustedes le guste y me gustó mucho esta para este colorcito porque lo pueden usar como a charo o como iluminador porque es un color muy radiante lo próximo que me enviaron fue este fraquito que es un producto del pelo es un es un tratamiento y es de lo u o cuá lo pone aquí el nombre de la marca y dice que esto te lo aplica en tu pelo antes de lavar te lo te lo deja por 15 minutos y después te lava tu pelo normal esto es como una mascarilla lo que hace que te ayuda a reparar todo tu pelo dañado y mucho más en lo que es las puntas del pelo esto me gustó muchísimo lo próximo es esta crema que es de la marca y es una crema hidratante para los ojos esto lo que hace es que le da antioxidante es una fórmula que cuida mucho el área de los ojos y te da una como decirle esto porque lo traduciendo de inglés a español lo que te hace que te te pone la piel un poquito más más lisa y hace que se vea más radiante esto también me gustó muchísimo lo próximo que me enviaron fue esto que es de aurora es una coloración de ipsy y esto es un concilio y un con un corrector pedón y esto es otro lo vas a poner antes de de ponerte la base en las áreas que tenga es como punticos oscuros esto lo que va a hacer que lo va a neutralizar y lo próximo es este laurent esto es un delineador de la marca este laurent y es en el color negro y me gusta me gusta mucho estos productos y ya eso es todo lo que vino en la cajita de y si me mandaron cinco productos como pueden ver si ustedes son nuevos en este canal y si es una suscripción de 10 dólares mensual que te llega a tu casa es solamente 10 dólares y eso te cubre el costo del envío y todo ello lo que te van a estar enviando son productos para que el producto de prueba para que pruebe el producto antes de comprarlo o sea algún producto específico que te gusta o lo o si quiere tratar otra clase de ese producto esta es una buena opción porque ellos siempre mandan productos diferentes todos los meses y así tú trata un producto y si te gusta tú lo compra y si no no lo compra y lo puedes comprar en cualquier tienda que vendan estos productos bueno lo que sí yo quiero decirles que como ya llegó al final del vídeo es que voy a estar rifando esta bolsita de y si con todo lo que vieron en este vídeo lo voy a estar rifando para ustedes y lo único que ustedes tienen que hacer para poder concursar estar suscrito a el canal dale like al vídeo y compartirlo en una de sus redes sociales este sorteo va a comenzar el día 2 de septiembre y terminará el día 16 de septiembre yo estaré anunciando la ganadora o el ganador en lo que es mis redes sociales que es instagram ahí yo voy a estar mencionando la persona que se ganó esta bolsita así que si te gustaría tratar de estos productos y te gustaron los productos que vino en este mes de agosto de y si pues te invito a que participe para que así obtenga tu estos productos es un solo ganador espero que lo disfrute y que le guste el contenido de este esta bolsita y que puedan participar bueno mis amores me despido de ustedes nos vemos a la próxima los quiero muchísimo bye